Bienvenidas y bienvenidos una vez más a estos vídeos de computación para adultos mayores de FUNAED y OXXO. En esta ocasión veremos el uso del mouse. Como pueden ver en este momento no nos encontramos en la sala de computación y esto es por fines prácticos justamente para este vídeo. Les presento el mouse que yo estoy utilizando para ejemplo de esto. Podemos ver que nuestro mouse se compone de tres botones. El botón izquierdo o botón primario, botón derecho o secundario y esta parte central que conoceremos como scroll. Este es el mouse más común que ustedes van a encontrar, pero hay otros. En específico y el que yo utilizo de manera personal es este. Un mouse ergonómico. Si se dan cuenta, la forma es diferente a este que es el tradicional. Esto es porque si nosotros usamos este nos vamos a dar cuenta que la posición de nuestra mano no es una posición natural. Nuestra mano está recta en lugar de estar de esta forma. Busquen ustedes esa posición natural. Cuando ustedes tienen la mano descansando a sus costados no está de esta manera. La palma no está viendo hacia atrás. La tenemos en esta posición. La palma va a tocar nuestros muslos. Eso es lo que busca hacer este tipo de mouse. Que si se dan cuenta, al momento de yo agarrarlo, mi mano está en una manera un poquito más natural. Diferente a esta posición, ok. Posición de mouse tradicional y posición de mouse ergonómico. Ahora, ¿este mouse es difícil de usar? Realmente no. Si se dan cuenta, tiene también botón izquierdo, botón derecho y el scroll. Este trae otros dos botones adicionales que los personalizaré de acuerdo a lo que yo esté usando. Pero no es totalmente necesario. Contener tres botones es más que suficiente para que nuestra computadora pueda funcionar. Para fines prácticos de este video y del ejercicio voy a estar utilizando ambos mouse. Les repito, este es el tradicional y el que yo suelo utilizar es este, el ergonómico. En estos momentos vamos a ir a mi pantalla. Pero también, como podrán ver, en la parte de aquí abajo está la pantalla en donde voy a estar utilizando el mouse. Para que ustedes puedan verlo al mismo tiempo. Voy a hacer incluso esta pantalla un poquito más grande. Listo. Ya pueden verla de una mejor manera. Ahora, ¿cómo va a funcionar el mouse? El mouse va a ser nuestra mano virtual. Va a ser la mano que nos va a ayudar a que esta flechita se pueda mover. Si se dan cuenta, si yo me muevo hacia la derecha, la flecha va hacia la derecha. Hacia la izquierda. Arriba o abajo. Voy a hacerlo en el mouse que utilizo. Porque, si se dan cuenta, este mouse es algo pequeño para mi mano. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Y son realmente movimientos muy sencillos. Vean como la flecha se desplaza por toda la pantalla. Y mi mano realmente no tiene necesidad de desplazarse completamente para hacer esto. Son movimientos bastante sencillos y cortos. ¿Por qué les digo que es como una mano? Vamos a ver justamente lo que ahorita yo estoy haciendo. Cuando nuestro cerebro, nuestra mano, se posiciona arriba de algo. Nuestro cerebro da una señal para que la mano se cierre y nosotros podamos agarrar este objeto. Vamos a hacerlo justamente con esta carpeta que tengo como ejemplo. Si yo paso aquí mi puntero, no va a pasar nada. No va a agarrar esta carpeta. No la va a mover porque no le estoy dando la indicación de cerrar la mano. ¿Cómo vamos a dar la orden de cerrar la mano? Bueno, nos vamos a posicionar aquí. Apretamos el botón izquierdo. Y sin soltarlo, justamente como nosotros lo hacemos, cerramos la mano. Sin soltarlo, movemos. Y se van a dar cuenta que sale ahí como un pequeño fantasma. Esa es la indicación que la computadora nos está dando de que sí se está moviendo este ícono de una carpeta. Si yo lo quiero poner aquí, doy en este momento la indicación de soltarlo. Abro la mano y cambio de posición de aquí a la central a esta esquina. Si lo quiero regresar, basta con hacer el mismo proceso. ¿Cómo se vería en el mouse tradicional? Pues de la misma manera. Voy a tratar de hacer mi mano un poquito para atrás para que lo puedan ver. Me posiciono aquí. Clic izquierdo o primario. No lo suelto. Me desplazo y ya sale el fantasmita. A donde yo no quiera soltar. Dejo de apretar el botón izquierdo. Y se va a colocar ahí. Ahora, ¿para qué sirve nuestro botón derecho? Este botón derecho nosotros vamos a verlo como una ventana extra. Nos va a dar las opciones o nos va a mostrar las propiedades del objeto que nosotros estemos seleccionando en este momento. Si nosotros nos encontráramos aquí en esta imagen de nuestra computadora y le doy clic derecho, va a abrir un menú. Es un menú en el que me está mostrando más opciones que tiene esta imagen o este escritorio, como es el nombre correcto de lo que estamos viendo en estos momentos. También, no se preocupen, vamos a verlo un poquito más adelante. Me voy a poder desplazar por este menú. Lo voy a cambiar de lugar para que lo puedan ver. Y voy a ir viendo qué otras opciones me están dando. Yo me puedo ir desplazando y se van a dar cuenta que en donde mi flecha, mi puntero, mi cursor se posicione, va a cambiar de color y me va a indicar en dónde estoy. Cambia del gris a un blanco. Ahora, ¿qué va a pasar si yo ya quiero dejar de ver esto? Si se dan cuenta, yo muevo mi puntero, está en otro lado de la pantalla, pero sigue activo este menú. Basta con hacer clic primario, clic izquierdo en cualquier parte en donde no esté este menú y se va a cerrar. Va a pasar lo mismo con esta carpeta. Si yo me posiciono aquí y le doy botón derecho, me va a salir otro menú. Va a salir un menú o las propiedades de esta carpeta en específico. No la de mi escritorio, que son menos, sino exclusivamente las de este icono, las de esta carpeta. Y va a pasar lo mismo cada vez que tengamos diferentes elementos. En este caso, ya les puse el ejemplo con una carpeta, con el escritorio y ahora lo vamos a ver con una imagen. Si se dan cuenta, es algo similar a este, pero nos está dando aún más opciones. Es momento de ver cómo funciona nuestro mouse en el primer programa que vamos a conocer, que va a ser Word. Les repito, sé que esto a lo mejor es un poquito avanzado porque el video anterior apenas estábamos conociendo la computadora, pero es necesario que sepan cómo se maneja el mouse antes de aprender nuestra computadora e incluso de llegar a este programa. Si se dan cuenta, el cursor ha cambiado. Ahora la flecha está señalando hacia la derecha y no a la izquierda, como es el caso de esta que está en el menú principal en el escritorio. Cambia hacia la derecha en este momento. Y si nosotros nos movemos hacia adentro de esta hoja, deja de ser una flecha y se va a convertir en esta especie de palito, de una I, como ustedes lo quieran llamar. En el cual nosotros vamos a ver en qué párrafo nos vamos a posicionar o en qué lugar de la hoja. Voy a poner un pequeño ejemplo. Si se dan cuenta, yo estoy moviendo el mouse y el puntero se está desplazando también. Al final de la palabra Word, después del punto, hay una línea que está parpadeando. Es una línea que nos indica en qué lugar del texto estamos posicionados. Si yo quiero regresar a la parte de arriba, voy a posicionar mi mouse, mi puntero, justo al final o en la parte que yo quiera de este párrafo. Y con un clic sencillo, vamos a posicionarnos aquí. Aquí es muy importante que ustedes tengan la mano firme. Tampoco que sea una piedra. Que sea una mano firme, que sea relajada. Y únicamente un clic sin hacer un movimiento brusco. Si yo hago el movimiento brusco, me voy a desplazar como ustedes lo están viendo. Voy a regresar a el mouse tradicional. Me ha tocado que muchas veces cuando vienen y quieren dar clic aquí, hacen este movimiento. ¿Se dieron cuenta? Dan clic y avientan un poquito la mano. Eso hace que se mueva el cursor, que se mueva el mouse. Hay que mantenernos en esta posición. Y no es un golpe. No vamos a golpear el mouse. Si se dan cuenta, lo que voy a hacer ahorita es únicamente voy a presionar. Voy a hacer una presión muy leve aquí. Clic. Y ahora esta rayita parpadeando ha cambiado a esta posición. Yo quiero moverme aquí. Clic aquí. Clic aquí. Clic aquí. Clic aquí. Se dan cuenta, es un movimiento bastante sencillo. Voy a hacer la pantalla del mouse más grande para que ustedes lo puedan ver. Es algo bastante sencillo. Únicamente aquí. Y hago un poco de presión. No estoy moviendo el dedo por completo. Solo es un poco de presión. Esto, les repito, tiene que ser un movimiento relajado, un movimiento seguro. Tampoco se preocupen. Todo esto es cuestión de práctica y que ustedes se acostumbren a utilizar este pequeño aparato. En este momento, si ustedes están justamente dentro de la hoja, también se van a dar cuenta que si apretamos nuestro botón derecho, nos va a abrir otro menú totalmente diferente porque estas son las propiedades o las opciones extra que nos está dando Word. Aquí vamos a poder encontrar cómo modificar nuestra letra. Vamos a poder encontrar otras opciones como leer en voz alta, traducción, etc. Y pequeño bonus aquí. Si se dan cuenta, la palabra mouse está marcada con una línea punteada debajo. Si yo me posiciono aquí arriba y doy botón derecho, me van a abrir las opciones de esta palabra. Para ser más exacto, me va a abrir un diccionario. En este momento, el diccionario que me está abriendo es un diccionario para traducir. Me está diciendo que la palabra está en inglés y dice aquí. Revisa la palabra, uso no recomendado. Te recomendamos que lo pases a español como ratón. Podemos hacerlo así o con estas versiones más recientes, únicamente con hacer clic izquierdo, me va a abrir solamente esta opción. No me está abriendo el menú completo como con el botón derecho, pero también es válido. En este momento, no voy a explicarles exactamente qué opción voy a hacer, sino hasta que lleguemos a la sesión o al video de Word. Regresando exclusivamente al uso del mouse, voy a insertar en este momento una imagen. Si le doy clic en cualquier parte de la imagen, se van a dar cuenta que alrededor aparecen estos puntitos y esta otra flechita que está en forma circular. Este me sirve justamente para ver las propiedades de la imagen. Les repito, no voy a dar mucha información de esto, sino hasta que lleguemos al video de Word. Pero, justamente lo voy a usar para poner nuevamente el ejemplo de tomar los objetos, abrir y cerrar nuestra mano de manera digital. Si yo quisiera hacer esta imagen más chica, me tendría que posicionar en alguno de estos puntos. En este momento, por comodidad, y es algo que siempre recomiendo, no les voy a explicar de más, pero me voy a posicionar justamente en una de las esquinas de la imagen. Entonces, si se dan cuenta, en este momento mi cursor ha cambiado de forma. En lugar de ser esta rayita parpadeando, cambia a ser una flecha de dos direcciones. Si se dan cuenta, en este momento mi cursor deja de ser una raya y se convierte en una flecha de dos direcciones. Si yo me posiciono incluso dentro de la imagen, la flecha cambia a ser una de cuatro posiciones. Para fines de este ejemplo, me voy a posicionar en la esquina, clic, no lo suelto y desplazo mi mouse. Se van a dar cuenta que cambia de tamaño esta imagen. La puedo hacer más grande o más pequeña. Una vez que ya tengo el tamaño deseado, únicamente suelto y se queda de ese tamaño. Si lo quiero cambiar nuevamente de imagen, es el mismo proceso. Clic aquí en la imagen, me posiciono en alguno de estos puntitos, clic, no lo suelto y listo. Hasta este momento ya vimos dos de los tres botones esenciales del mouse. Clic, botón izquierdo o primario, botón derecho o secundario y falta hablar del scroll. Este scroll que es una ruedita que se mueve hacia arriba o hacia abajo, nos va a servir precisamente para eso. Para desplazarnos hacia arriba o hacia abajo. En este momento acabo de abrir el visualizador de imágenes y nos vamos a dar cuenta de que también tiene otro uso. Si yo lo hago hacia arriba, mi imagen se hace más grande. Si lo hago hacia abajo, la imagen se hace más pequeña. Y bien, esos han sido los usos básicos de nuestro mouse. El mouse, al ser un dispositivo que podemos tocar, será llamado hardware. Creo que esta explicación fue bastante sencilla y bastante digerible. Si quedó alguna duda, déjanoslo saber en la parte de acá abajo en la caja de comentarios. De igual forma, si hay algún tema en el que te gustaría que explique más cosas, déjanoslo saber aquí abajo para que yo te pueda responder o en su defecto hacer un video dedicado a ello. Recuerda que el contenido de este canal es bastante variado ya que somos una asociación civil y estamos reportando continuamente diferentes eventos. Sin más que agregar, yo soy Rudy, te agradecería muchísimo que me dejes un like y te mantengas al tanto del siguiente video porque conoceremos cómo se divide y se usa nuestro teclado. Gracias. 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 Gracias.